Resolveremos esta operación. Como los números que están dentro de la raíz no tienen raíz cuadrada exacta, entonces primero nos preguntamos si es que esos dos números se pueden dividir exacto entre 2. Y sí se pueden, ¿verdad? Así que ese 2 ponemos acá arriba. Ahora sí, a cada uno vamos a dividir entre 2. Entonces, 338 entre 2 queda 169. Ahora por acá, 288 entre 2 queda 144. Ahora sí, estos dos números sí tienen raíz cuadrada exacta, hasta ahí entonces. Y como le sacamos acá entre 2 a los que estaban dentro de la raíz, por eso va con raíz cuadrada. Ahora, acá vamos a colocar todo esto. Raíz cuadrada de 169, ¿cuánto es? 13, ¿verdad? Porque dos números iguales que multiplicados y te de 169 sería 13 por 13. Por eso su raíz cuadrada es 13. Baja menos, ahora por acá similar, raíz cuadrada de 144 es 12. Porque 12 por 12, 144. Primero, dentro del paréntesis, 13 menos 12 queda 1. Y ese 1 multiplica a la raíz cuadrada de 2 y queda solo la raíz cuadrada de 2, porque 1 por cualquier número es el mismo número. Y listo, queda ahí.